Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a entrar en detalle con temas de cálculo de multivariables, es decir, cálculo de dos o más variables. Vamos a presentar el siguiente ejercicio donde vamos a ver el tema de curvas de nivel y cómo representarlas. Bien, entonces, tenemos que una función x,y dada por 9 menos x cuadrada menos y cuadrado, tiene un dominio dado por esta circunferencia de radio 3. Entonces, recordamos que la ecuación de una circunferencia con centro en origen es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Como esto representa una circunferencia de centro en origen, pues el radio me doy cuenta que vale 3 para este caso. Entonces, bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, la idea es aquí representar de esta función, puede ser denominada, vamos a suponer que es una tercer variable, que en este caso es z, que es igual a la estructura de la función de dos variables. 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, de aquí, z prácticamente, para la representación de las curvas de nivel, z va a representar un número arbitrario llamado k. Entonces, esta función me quedaría de la siguiente manera, como k igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Ahora, este k puede adoptar múltiples valores. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ordeno esta función, me quedaría de la siguiente manera. Si x cuadrada la paso de este lado, me quedaría más x cuadrada. Si menos y cuadrada la pasamos de este lado, me queda más y cuadrada. Y del lado derecho me queda 9, y más k pasaría como menos k. Entonces, esta es la circunferencia que está dada, y aquí yo puedo representar varias curvas de nivel. ¿A qué se refieren esas curvas de nivel? Bueno, pues, si yo grafico, sabemos que si grafico una circunferencia, vamos a ver esto bien aquí, tenemos que ir al plano cartesiano y graficar una circunferencia. La primera circunferencia se va a dar cuando k vale 0. ¿Por qué cuando k vale 0? Bueno, va a ser el primer valor, cuando k vale 0, y la ecuación que representa es x cuadrada más y cuadrada igual con 9. Es decir, cuando k vale 0, yo tengo esta representación de radio. Radio, no me doy cuenta que vale 3, y el centro está en origen, como acá. Entonces, ¿cómo quedaría esa curva de nivel? Esa curva de nivel representada me estaría más o menos así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a poner incluso, ok, vamos a ponerlo más este... Sin tanta escala, vamos a poner que acá es 3, aquí es menos 3, aquí es menos 3, y de este lado sería 3. Entonces, significa que la primera curva de nivel sería exactamente cuando k vale 0, y tendríamos una circunferencia de esta forma, planteada. Ya está. Ahora, la siguiente curva de nivel, obviamente me tienen que indicar cuántas curvas de nivel quiero, o me tienen que dar los valores arbitrarios de k. En este caso, si k vale 1, vamos a suponer, la ecuación cambia. x cuadrada más y cuadrada igual a... Y en este caso sería 9 menos 1, me daría, como k vale 1, sería 9 menos 1, me daría raíz de 8, lo cual raíz de 8 simplificado es 2 raíz de 2. Entonces, ahora el radio tiene otro valor. Si el radio es prácticamente... Bueno, mejor dicho, no, acá no es... Acá es simplemente 8, perdón. Acá es nada más 8. ¿Qué es si representado? Ahí está. Así me quedaría. Bien, entonces, ahora, esta circunferencia, su radio, ahora sí, como le decíamos, el radio, pues es obviamente la raíz cuadrada de la constante r cuadrada, que es 8 en este caso. Entonces, el radio es raíz de 8, el radio sería 2 raíz de 2. Ahí está. Por lo tanto, tendríamos aquí un radio, supongamos que el radio es, en este caso, 8, sacaríamos la raíz cuadrada de 8, que es 2.82. Es decir, tendría una curva de nivel representado con un radio de 2.82, lo cual estaría más internamente dentro de la primera circunferencia. Es decir, aquí tengo con k igual a 0, pero en la siguiente circunferencia de que está más adentro, tendría con k igual a 1. Si sigo representando valores positivos de k, la circunferencia irá más hacia adentro. Tendré otra circunferencia, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si represento valores negativos de k? Voy a borrar este pedazo. Ya vimos que... ¿Qué pasaría si entonces... Pues puedo representar, por ejemplo, un k igual a... Vamos a suponer a 7, a menos 7. Así. Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, me quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 9 menos menos 7. Me daría 9 más 7, 16. Y entonces, con k igual a menos 7, el radio de esta circunferencia, me doy cuenta que es automáticamente 4. Y gracias a eso, pues puedo graficar la siguiente curva de nivel, que estaría exactamente en 4. Supongamos que 4 es aquí, es una circunferencia que se encuentra más externamente con referencia a las otras. Y aquí tengo que representar que k es igual a menos 7. Y de esta manera, puedo representar una cantidad múltiple infinita de curvas de nivel. Esta es la forma en cómo se representan las curvas de nivel para esta función. No olviden, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse a nuestro canal de Profesor Particular, compartir el video por las redes sociales, regalarnos un like.